Impresionante el informe que ha revelado el Reino Unido de lo que viene para el Líbano. Vamos a la información de lo que se sabe, de lo que se sabe de esta situación. De entrada tenemos que irnos al mapa y ubicarnos en donde nos encontramos. A ver, estamos hablando del norte de Israel. Ahí empieza la frontera con el Líbano. Y hay un reporte, Gran Bretaña, Reino Unido, ha advertido al Líbano que Israel lanzará una ofensiva a gran escala a mediados de este mes. O sea, en este mes empezaría la guerra entre Israel y el Líbano, según dice el Reino Unido. Esta advertencia la hace el Reino Unido para que Líbano vaya tomando todas las medidas. Y es que miren, una cosa es el gobierno libanés y otra cosa es esta milicia que tienen aquí, que también es un partido político llamada Hezbollah. Según reportan, esto lo reporta The Times of Israel. Asegura que el Reino Unido pidió a Beirut, pidió al Líbano que tomara las disposiciones necesarias para la guerra. Esto lo reporta también el medio Al-Akbar, un medio libanés. Este medio estaría afiliado a Hezbollah, el grupo terrorista que ha estado atacando a Israel desde que empezó el ataque de Hamas el 7 de octubre. Al siguiente día empezaron ellos también. En los últimos días, diplomáticos de varios países han advertido a los funcionarios libaneses de una inminente escalada por parte de la Fuerza de Defensa de Israel. Subrayan que esto sería una amenaza grave para ese país. Según lo que reportan, el presidente del Parlamento libanés, por cierto, ese presidente es aliado de Hezbollah, del Parlamento, recibió una llamada telefónica del enviado especial de los Estados Unidos, Hamas Hoschkins, la semana pasada, donde le informaba que Estados Unidos quiere negociar, pero para lograr la solución en la frontera de Israel y el Líbano, aseguran que se tiene que alcanzar un alto al fuego en Gaza. Y después de eso, dice, comenzarán las conversaciones sobre los puntos pendientes entre Israel y el Líbano. O sea, primero tiene que haber paz, alto al fuego en Gaza, y después se inician las conversaciones en o con el grupo terrorista Hezbollah. Parte de lo que dicen desde ahí ahora, entonces habrá que estar muy atentos, no falta nada. Estamos a 4 de junio. En teoría, aproximadamente en unos 10, 11 días, empezaría otra guerra entre Israel y el Líbano. Sería un movimiento que, dice, este medio sería de gran escala, sin saber exactamente cuál sería ni la duración de este movimiento de Israel, supuestamente, ni tampoco se sabría la escala de este movimiento. Yo aquí les he dicho que es lo que veo, ¿verdad? O sea, que sí se ve una potencial guerra en cualquier momento. Porque al final, pues lo que está haciendo Hezbollah tampoco es tan distinto a lo que hizo Hamas el 7 de octubre. O sea, ha habido ataques, no nada más hacia objetivos militares, sino también contra civiles. Y no ha parado. Tanto que ya, pues, 80 mil personas, les digo, del norte de Israel, no viven en sus casas. Están en refugios porque es peligroso para ellos debido al bombardeo que hacen constante los libaneses desde Hezbollah. Entonces, probablemente, y lo han advertido varias veces los israelíes, si sigue, vamos a atacarlos. Bueno, ya ha habido movimientos de aviones que han pasado incluso sobre la capital. Aviones de combate de Israel que han entrado hacia Líbano y han atacado objetivos. Han sido precisos. A diferencia de lo que ha pasado en Gaza, acá se ha habido mucha más precisión. Ahora, no es lo mismo el grupo terrorista jamás que este grupo, porque es un grupo militar. Es un grupo con mucho más entrenamiento, con muchas más armas, con blindados, con helicópteros. O sea, es un grupo, vamos a decir, un grupo terrorista o considerado terrorista en muchas partes del mundo, que tiene células en diferentes partes del mundo. Una de ellas es precisamente Siria, que está ahí pegadito. Obviamente, el apoyo de Irán. Entonces, todo esto hace que ese grupo sea muy peligroso, mucho más peligroso que jamás. Entonces, pues, quién sabe. Vamos a ver hacia dónde se dirige todo ese tema. Mientras tanto, vamos también a otro asunto. Fíjense que Benjivir a el ministro de Seguridad Nacional, Benjivir o Itamar Benjivir, está pidiendo al primer ministro Benjamín Netanyahu que despida al ministro de Defensa, Joao Golan, por la demolición de un puesto de avanzada ilegal en el norte de Cisjordania. Hay que recordar que Benjivir es uno de los más extremos, de los más ultraconservadores que tiene Israel. Y sin el apoyo de Benjivir, Netanyahu no podría estar en el poder. Entonces, Benjivir es un personaje que presiona para que continúe la guerra en Gaza, que los colonos en Cisjordania siguen avanzando y que está peleado con el ministerio de Defensa, con la FDI, el mismo Benjivir. Mientras tanto, Joao Golan, el ministro de Defensa, pues, está ocupado tanto en Gaza como en la potencial guerra con el Íbano, que está, se supone, a punto de iniciar. El día de hoy, la fuerza de administración civil y la policía fronteriza del ministerio de Defensa habrían evacuado y demolido seis estructuras improvisadas en el puesto de avanzada cercano al puesto avanzado de Jabat Yair, que según la administración civil fue construido en tierras privadas palestinas. Golan está dispuesto a tomar medidas contra colonos, pero es débil contra Nasrallah. Ah, continúa Benjivir. El mes pasado pidió dos veces la destitución de Galán. Esta es la tercera vez que el ministro de Seguridad pide que destituyan al ministro de Defensa. Hay división dentro de las cabezas de los líderes en Israel. Por otro lado, Estados Unidos, el presidente Joe Biden asegura que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar a los rehenes, según una transcripción completa de una entrevista que habría dado a la revista Time. Comentarios contrastan con los que se incluyen en un artículo condensado. Presentan a Biden como mucho más crítico con Netanyahu, diciendo que la gente tiene todas las razones para creer que el primer ministro está prolongando, prolongando además la guerra por razones políticas. Biden dice que Netanyahu está bajo enorme presión para asegurar un acuerdo con los rehenes. Los israelíes dicen que quieren desesperadamente un alto al fuego para poder llevar a los rehenes a casa. También dice parece defender a Netanyahu cuando se le preguntó sobre la información del expresidente estadounidense Donald Trump, de que el primer ministro debería ser criticado por no frustrar el ataque del 7 de octubre. Eso es lo que dijo Donald Trump en su momento. O sea, Donald Trump criticó a Netanyahu por haber permitido haber, digamos, bajo su gobierno, que se hubiera dado este ataque del 7 de octubre. Dice no sé cómo una sola persona tiene esa responsabilidad. Él era líder del país, así que así sucedió. Pero no es el único que no lo entendió. Habría dicho el mismo Joe Biden. O sea, como que fue un error, pues en varios niveles y por eso se dio ese ataque. Ahora pues está metido todo en un conflicto. Varios conflictos, ¿no? Yemenis, Hezbollah, Siria, Irak con las milicias periraníes, etcétera, etcétera. Y bueno, la bronca con Irán también. Hablando de Irán, fíjense que hay un reporte. Según los medios iraníes aseguran que un general de la Guardia Revolucionaria habría perdido la vida en un ataque israelí a primera hora el lunes contra la ciudad de Alepo. Esto en el norte de Siria. Esto habría sido el día de ayer, pero hasta ahora se sabe que Israel habría hecho un movimiento. Se supone en el norte de Siria. Hay poca información al respecto en el que eliminaron a este general de la Guardia Revolucionaria iraní. Habrían fallecido 16 miembros del grupo pro Irán, según reporta The Time of Israel, durante el ataque de la noche por parte de Israel, según lo que reportan. Y después se habría confirmado que era un general el que habría eliminado Israel al norte de Siria. Entonces es lo que les digo que tienen los los iranís tienen una serie de posiciones. Acá está Irán de este lado. Vamos a ver acá está Irán, pero influyen también en Siria y en Irak. Entonces habría sido al norte de Siria donde un ataque israelí elimina a varios de estos miembros. Entre ellos estaba este general de la Guardia Revolucionaria iraní. Alepo se encuentra en esta parte. Aquí está. Ya estás hablando que está pegadito a Turquía. Se fijan. Está aquí donde hasta acá. Fíjense dónde está Israel. Pasó por Líbano o se fue por el Mediterráneo. Entró Alepo, hizo los disparos aparentemente y se regresó. También ahí habría tres miembros de Hezbollah que habrían perdido la vida. Bueno, pues fue un ataque que se habló poco. Hasta ahora se está empezando a dar un poquito de información y es parte de lo que ha estado sucediendo. Insisto, hay mucho movimiento en la zona. En cualquier momento pudiera darse una avanzada hacia el Líbano, según lo que reporta el Reino Unido. Y bueno, pues aquí seguimos informando. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.